Esto para nosotros no es novedad, venimos trabajando desde los radioperadores, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, todos los abocados a la emergencia e incluso también el personal de sala porque muchas derivaciones se deben hacer porque obviamente este zanco no tiene terapia intensiva así que muchos pacientes que están en sala también deben ser derivados y no hay otra forma que llevarlo que no sea en ambulancia. Entonces, históricamente, como dijo la doctora, siempre se trabajó en red, en su momento cuando fue dirección, cuando fue subsecretaría y hoy siendo secretaría de emergencias, fue lo que unificó la modalidad de trabajo a la provincia entera. Los móviles los da el Ministerio de Salud y cada zanco pone su personal, las enfermeras, los médicos, los choferes son personal de zanco. Pero hoy la situación nuestra es compleja desde el 6 de junio. El 6 de junio nosotros quedamos con una sola unidad, lo cual para San Justo es inverosímil, es rarísimo, es algo que no había pasado absolutamente nunca. Desde la Secretaría se hicieron cargo del arreglo de esa unidad móvil, no fue este zanco. Y tuvimos que ir manteniendo el trabajo en red, pero por una respuesta y predisposición del personal humano que está arriba de cada una de las ambulancias de las localidades aledañas, las más cercanas que tenemos, Soledad, Videla, Naré, Emilia, ellos están con toda la predisposición y por eso hemos ido aliviando el trabajo de la única unidad móvil que si bien es 20-21 ya tiene casi 250.000 kilómetros. Y haciendo un service, dos service por mes, controlándola, haciendo la rotación, la alineación, el balanceo, los service cuando corresponden y cuidándola lo mejor posible. Y hay otro dato que no es menor y que quiero que todos lo sepan. Ningún traslado sale del hospital de San Justo sin la autorización de los médicos auditores de la Secretaría de Emergencias y Traslados. No es que viene la doctora Vega y dice, este paciente lo vamos a derivar y se va. No. Todo se audita. O sea que ningún traslado, ningún movimiento se está haciendo sin la autorización de quienes corresponden, que son justamente los médicos auditores de la Secretaría de Emergencias y Traslados. A partir del 6 de junio, como les decía, manejando no solamente con esa unidad. Se reparó una unidad que estaba a las vueltas de la zona, pero, a ver, es una unidad reparada, tenemos una ruta nacional en muy mal estado, entonces es imposible que se mantenga en el tiempo. Más allá de que los choferes la cuiden, de que no manejen a alta velocidad, ustedes saben que lo que estamos llevando son personas y personas que necesitan una atención de tercer nivel y a veces eso demanda manejar, más allá de la precaución, a cierta velocidad. Entonces volvimos a quedar nuevamente con una sola unidad. La Mercedes es la unidad que se entregó en el año 2021, es la misma que el 31 de enero quedó fuera de servicio. Y tampoco por orden nuestra. Fue por orden del señor Machuca, que es el coordinador de movilidad de la Secretaría de Emergencias. Nada de lo que se realice no se pide autorización. Todo se pide a través de autorización. Porque, también debo agregar, que desde el 2 de noviembre del año pasado, las erogaciones de los arreglos están a cargo de los ANCO. Y también es por una disposición de la Secretaría de Emergencias. Esto significa que hoy estamos a un día de una semana de en realidad no tener ninguna unidad disponible para traslados interurbanos. Pero sí estamos con el trabajo mancomunado de todos. Nosotros recibimos direcciones. Yo soy coordinadora del ZANCO. No soy coordinadora representante de la Secretaría de Emergencias. Si bien vestimos esta indumentaria, es la que nos identifica a choferes, a radiooperadores, así como el AMBO, a médicos y enfermeros. Yo soy coordinadora del ZANCO. Y hemos recibido la orden del coordinador de la Secretaría de Emergencias de todo nuestro nodo, articular con tres unidades. Gobernador Crespo, Emilia y Nare. Pero, obviamente, tuvimos que también pedirle colaboración a Videla y esa fue una decisión nuestra, a Videla y a Soledad, cuando los pacientes pertenecen a esas localidades. Ustedes imagínense un chofer de Gobernador Crespo que tenga que hacer un traslado a las 5 de la mañana con todo lo que significa la ruta, el tiempo de dejarlo allá, de venir, buscarlo y demás, y que tenga que llegar a Gobernador Crespo y volver a salir con otra emergencia nuestra. Es imposible desde la vista humana para ese chofer porque es un solo chofer. Muchas veces, por ejemplo, tenemos en localidades que es el mismo chofer 24-7. Entonces, no nos podemos olvidar de cuidar los equipos, de cuidar las ambulancias, pero por sobre todas las cosas, de cuidar el capital humano. De ese chofer al que vos llamás a las 2 de la mañana y responde. Y responde sabiendo que va a llegar 30 o 40 minutos después de que vos lo llamás. Y cuando acá la urgencia, no puede esperar ese tiempo porque son vidas, son las personas que están necesitándonos. Hoy la situación es esa. Estamos trabajando, la verdad que yo quiero aprovechar para agradecerles a Gobernador Crespo, para agradecerle a Nare, para agradecerle a Emilia, para agradecerle a Videla y para agradecerle a Soledad por la predisposición, por la respuesta a cada uno de los choferes y la chofer que tenemos en Soledad y también a las autoridades que no tuvieron ningún inconveniente. Pero la realidad es esta. Bien, para la respuesta prehospitalaria, que es los accidentes, como vos decís, tenemos a préstamo también el agradecimiento a la Cucuna de Colonia Angeloni, la unidad de Colonia Angeloni. No es una unidad que esté en condiciones de hacer traslados interurbanos, pero la respuesta prehospitalaria la tenemos asegurada. Y obviamente tenemos el capital humano también. Bien, para hacer traslados interurbanos, ninguno. A Santa Fe, para que entiendan. Exactamente. El interurbano es a Santa Fe. El interurbano en inglés. Doctor, al fin de semana, para dar ejemplo, ¿cómo se resolvió en temas de traslados el accidente en la zona de La Criolla y el accidente de Alen y Balcarce? El accidente de Alen y Balcarce se solucionó con Gobernador Crespo. Se trasladó uno de los pacientes con Gobernador Crespo y el otro... Yo quiero aclararles algo, que si bien desde la Secretaría la orden fue articular con Nare y con Emilia, quien conoce la zona somos nosotros. Y Nare tenía los carnavales. Y Nare tenía los carnavales. Era ilógico, no tenía coherencia, afectar esa ambulancia, teniendo un montón de personas abocadas a ese evento y que iban a volver a sus hogares por un camino de ripio. No tenía mucha coherencia usar esa unidad, por eso esa unidad quedó en Nare. Y la de Emilia, durante el fin de semana, tiene un chofer que es comunal y cubre solamente desde Emilia hasta San Justo, San Justo a Emilia. Entonces teníamos solamente Gobernador Crespo. Se pidió colaboración a Videla. Los pacientes se trasladaron con Videla y con Gobernador Crespo. Otro detalle más. Lo veníamos trabajando desde hace muchos años al trabajo en red de ¿sal esta unidad se cubre con esta otra? La verdad que nosotros lo seguimos implementando, pero no es algo que se esté implementando en todos lados. Y vuelvo a repetir, es una decisión desde este Sanco de trabajar mancomunadamente con las otras localidades. Hoy nos cuesta esto de poder decirle, por ejemplo, a Videla te cubre tal pueblo si sucede algo. Lo intentamos hacer. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, el sábado, por ejemplo, Nare no solamente estaba cubriendo su pueblo con todo el caudal de gente que estaba abocado a tremendo evento, sino también que estaba cubriendo Videla. Y te diría que hasta San Justo. Silvina, ¿cuál es la problemática puntual que tiene esta unidad que queda fuera de servicio que es la Mercedes año 20-21 que mencionabas? O sea, ¿por qué queda desafectada esta unidad? Bien, muy buena tu pregunta. Mirá, nosotros, los choferes empezaron a notar una falla, voy a ser muy criolla, un temblor. La ambulancia empezó a vibrar en cuarta, en quinta y en sexta en distintas velocidades. Se le hizo alineación, balanceo, rotación, para ir descartando. Se avisa a la Secretaría de Emergencias y por eso es que el señor Manchuca decide pararla y llevarla a un taller que es de la confianza de ellos. La ambulancia hoy está en recreo y nosotros desconocemos cuál es realmente el diagnóstico que tiene. Y no es que no lo hemos preguntado, hemos enviado el mail a movilidad del 107 y no hemos tenido respuesta. El tema es que nos sacan una unidad y no tenemos una de préstamo mientras tanto. Porque la dirección de accidentología de emergencia no reemplaza esa unidad a la vuelta. Ese es nuestro problema porque, por ejemplo, acá, por eso está la doctora, nos dicen, bueno, Crespo tiene tres unidades, pero tiene un solo chofer. Si querés lo mando a dedo a mi chofer que vaya a buscar una unidad y la traiga. Bueno, hay algunas cosas que no se pueden manejar. Los chicos nos dan una mano terrible, pero ellos tienen también muchas zonas de influencia en el gobernador con un solo chofer. Tiene tres unidades con un solo chofer. Yo tengo tres choferes, pero no tengo unidad. Bueno, una cuestión de eso. Estamos teniendo una ruta problemática con accidentes. Tremendamente problemática con el número de accidentes. ¿Día por medio? Yo no le voy a decir sí, día por medio, como de promedio. Y bueno, perdón, y todos los traslados programados también están frenados, no solamente es una problemática con las emergencias, porque desde enero está fuera de servicio también el minibus. El minibus es año 2011, tiene 500.000 kilómetros y bueno, y obviamente, como todas las unidades, cuando no se les reemplaza empiezan a presentar fallas. O sea que tampoco estamos pudiendo dar esa respuesta a la comunidad.